Súmate, salieron saliendo, es la salida, tenemos nuevo partido, Pedro Carmona está en la vida Se van a tener que comer las alfombras, para garantizar el paro nacional Se va a dar la producción de 1.9 millones de barriles por rina de pulga Hasta lograr el resultado, es la rechaza Y es el número de días que le queda a este gobierno Y un pueblo dijo ya basta, para que nos alcemos, si se puede basta ya Ya salimos, un paro cívico nacional activo, y en el tiempo ya se les acabó Un gobierno que tiene los días contados, para la escalada definitiva que será la próxima semana La bola del campo, dentro del rapto de 6 meses, una salida, un nuevo presidente El gobierno de Transición, el camino a la presión funciona, va a sanción Nueva vanguardia de la oposición venezolana, incrementar la función Salvar a Venezuela, no más dictadura, es un paro Quienes están derrotados, es la dictadura Va a salvar Venezuela 25 años estafando con consignas para justificar su guerra Los mismos fantasmas de siempre, y ¿saben qué? Ahí se secan Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy